Hola, hola, muy pero muy buenos días. ¿Cómo están todos ustedes el día de hoy? Espero que se encuentren bien. Son las 10 de la mañana, es tiempo de que empecemos con la clase de plástica. ¿Estamos listos? Allá vamos. La clase anterior yo les había pedido que personalizaran su marco, que le pusieran detalles, colores, formas, todo lo que ustedes quisieran. Porque hoy, en esta clase, nos vamos a dedicar nada más y nada menos que a darle vida. Mira, en este centro vamos a estar nosotros. Estamos preparados porque nos vamos a dibujar. Vamos a dibujar nuestro rostro, lo más grande que podamos, con nuestro contorno, cuello y hombros. Dentro de nuestro rostro nos vamos a incorporar las orejas, el cabello, nariz, ojo, boca, como le salga, no se preocupen. Ya sé que me van a decir que no son buenos dibujantes en esto, pero lo importante es el intento y que podamos representarnos como nos sentimos el día de hoy. Una vez que nos hemos dibujado, lo que vamos a continuar haciendo es nada más y nada menos que ponerle colores. Colores que nos representen, que nos demuestren como nos sentimos el día de hoy. Si estamos contentos, vamos a usar colores alegres, como amarillo, rojo, naranja, rosa, tal vez un lila, un verdecito. Y si estamos tristes o medio enojados, vamos a elegir los colores opuestos, los contrarios. ¿Se acuerdan? Los cálidos para las emociones alegres y los fríos para las emociones tristes. Bueno, yo no quiero avanzar más con mi dibujo porque quiero sorprenderlos y mostrárselos en persona, como ustedes me lo van a mostrar a mí la próxima clase. Les mando un beso grande y si hay dudas me consultan. Chau, chau.